Una noticia mucho más grata, el estreno de Hello Dolly, finalmente, este maravilloso musical en la cartelera de Buenos Aires, una gran apuesta, protagonizado en este caso por Lucía Galán, con Antonio Grimao, con Darío Lopilato, con muchísimos artistas en escena, dirigidos por Arturo Puig. Estuvimos con ellos antes del estreno y esto pasaba. O sea, que placer verte ya transformada en Dolly. Sí, en Dolly, Dolly, esta casamentera tan entrañable, tan especial, que bueno, que se gana la vida como puede después de que quedó viuda. Así que es un personaje entrañable, entrañable y estamos todos felices. Hay mucho, mucho despliegue escenográfico, entra un caballo, entra un tren, bueno, muchas cosas. Y bueno, rodeada de profesionales maravillosos. Tomé algunas cosas de todas, de Bernadette Peters, y después, bueno, traté también de darle mi toque, ¿no?, de personal. Pero sí, algunas cositas, creo que más de Beth Miller, ¿no?, esta cosa de hacerla un poco más descontracturada, Dolly, ¿no?, no tan distinguida. ¿Cuál fue el mayor desafío para vos como director en semejante estructura? Bueno, justamente poder darle un ritmo a esta comedia, porque yo siempre trato de que en general las comedias tengan un ritmo muy veloz. Y después lo que tiene para mí Dolly, que es impresionante, que es un tema más lindo que el otro. Ayer hicimos el ensayo general con público y la gente hacía palmas, y bueno, y después cantó el famoso Hello Dolly, que es un tema emblemático, ¿no? Mira, yo estoy viviendo un sueño. Podría hablarte largo y tendido de lo que me está pasando con este musical, que agradezco tanto la convocatoria de mi querido amigo Arturo Puig. Básicamente es una historia de amor, ella es una casamentera que anda relacionando gente, a eso se dedica, y bueno, hay una renuencia, ella es viuda, de parte de mi personaje, ella en un momento dado quiere conquistarlo, se interesa por él, pero él está en otra historia, no quiere saber nada, hasta que finalmente cae rendido a sus pies. Entonces, es una hermosa historia. A estas felicitaciones a todos ellos, es una gran apuesta, realmente es una enorme producción, con muy buena escenografía, muy buen vestuario, un gran ensamble. Están muy bien todos ellos en sus roles, es un musical de los clásicos, de los de antes, con una historia romántica, con mucho humor, para pasarla bien. Yo creo que los que vieron alguna de las puestas de la película de Barro Streisand, quizás alguno vio la apuesta de Libertad de la Marque, donde Arturo Puig era un purrete que trabajaba ahí, la van a disfrutar. Y también las nuevas generaciones que les guste el musical, y sobre todo el musical, así bien clásico, la van a pasar muy bien.